¡Vámonos todas! ¡Adiós! ¡Chao, obrigado, chao, chao! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¡Chao, Tiago, chao, chao! ¡Vámonos hacia el nuevo destino! Ya nos vamos, estamos en el año nuevo, estamos en el año 2024 ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo para todos! La meta de este 2024 ¡Feliz año nuevo! ¡Quitarme esta papada! ¡Vale! ¡Feliz año nuevo! Y el año no... empieza, empieza interesante, empieza interesante porque... Ay, no sé cómo decirlo Venimos hasta Portugal para celebrar el año nuevo junto a mi hermanito del alma Pues los únicos recuerdos que tenemos de la convivencia en su casa Son estas fotos que Polaroid, no sé por qué, nos cortó aquí esta esquina Y esta siguiente Del día de año nuevo que celebramos juntos Una noche que pasamos en su casa, me quedé sin pila Y este es el recuerdo Pero no importa porque el mero día de año nuevo si tenía pila Si pude grabar todo ¡Llegamos aquí! ¿Dónde llegamos? ¡Aqualandia! ¡Aqualandia! Pesó ahí algo, ¿no? A ver ¡Qué linda menina, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué lindos! ¡Mira! Eso parece piñatas gigantes, Sasha Pero no son piñatas, eh, Thiago Estos no tienen... no tienen nada de eso Como una combinación de Oktoberfest con mexicanos, ¿no? Mira, como las calendas en Oaxaca Ahí está la casa del pan El recinto para guardar el maíz ¡Super mal! Si quieres tomar, tú tomas No, yo no tomo, yo no tomo Yo manejo ¿Pronto? No sé dónde está la mesa Pero vamos a ver Mira ahí el horario, ¿lo ves? Son las 10 y 15, Sasha Hoy vamos a empezar un año nuevo Se va a acabar este año Y empieza uno nuevo, ¿ok? Mira que llegó aquí, eh Aquí te llegan y te sirven directamente a la mesa, eh? No, 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 no La vez Lasciatemi cantare La guitarra es malo Tiene la versión portuguesa de Lasciatemi cantar, eh? Y tú seas un italiano vero, Marcini No, 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 no No seas un italiano No, 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 no Es una canción por muy italiano Indiana, de la India ¿Eh? De la India Sí, veis Puntas de Italia Es un purécito de patata, un bacalao No está igual que... eh, Tiago Estamos en otro lado de Portugal, eh ¿Quieres todo tu uva? Una, dos, tres, siete, ocho, nueve, diez, ocho, doce, doce Muy bien Cuando escuchas la campana, Aisha ¿Comes? Una, dos, tres ¿Vale? Con las campanas que se escucha porque vamos a recibir el año nuevo, ok? Tú ya lo estás celebrando Ya ha pasado en España, pero aquí no ¿Aquí sabes? Las dos, tres, son ahora Ahora, ah, ahora Y no suena la campana, nada No son ahora las doce, mira Son las once, treinta y tres Ahora para atrás Es una hora de diferencia, cua En España, en España son las doce y media, aquí son las doce y media No, ahora son las doce y media, me falta Entonces una hora atrás, aquí qué son Dos y media Nos estamos poniendo nerviosos Pensaba mi padre que iba a tener sus típicas uvas, no, porque en España están las uvas Entonces aquí los portugueses tienen uvas paisas Es más fácil de tragar estas uvas Yo las he comido con banderina Ahí está la actitud El chiste es comerlo, ¿verdad? Ya Ya voy a preparar mis uvas Es lo mismo Es uva también, ¿no? Es lo más listo los portugueses ¿Eh? Es lo más listo los portugueses Dos años, venga Va a ser nuestro año, Polines Vale, vale, vale Ya que es doce que tenemos planeado en el 2024 En España, las uvas por campanada justo a las doce para recibir el año nuevo En este caso el 2024 Es una señal de buena suerte Consigues trajarte todas las doce uvas con cada campanada Para bendecirte en el nuevo año Para que tengas mucha abundancia Mucha suerte, mucha alegría, mucho amor Para todos los españoles Pues, gente, buena suerte Buena entrada para los entrantes Todos los años que nos toman Entonces, vamos a ver cómo nos va Pero yo siento que este año va a ser muy bueno Todos los años son buenos, ¿verdad? Sí, sí Y más cuando lo pasamos juntos, ¿eh? ¿Estás llorando? Estoy todo llorado Esto es de la camisa, ¿no? No Porque traes la misma camisa desde Navidad, ¿verdad? Yo digo, esto es de esto, ¿no? Pues traigo lo mismo que Navidad Oh, miren que llegó ahora el tercer plato Y así nada más sin campanadas nos enteramos que ya entramos al año nuevo ¿Ya? ¿Ya pasó? ¿Ya pasó? ¿Ya pasó? ¿Ya pasó? ¿Eh? Uno Uno Seis Seis Cinco Cuatro Tres Vámenlas todas Vámenlas todas Uno ¡Tres! 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 ¡Ay no! Es que mi papá pensaba que era la cuenta regresiva para comerse la primera uva cuando en realidad era ya la cuenta regresiva para entrar al año nuevo. ¡Feliz! ¡No suba! ¡Eh! 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 ¡Ya pasó! No escuchamos las campanas, ¿no escuchaste? ¡De la comida esponja! ¡No, no! ¡No esponja! ¡No! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año! ¡Qué amor, mi Dios! ¡Olé! ¡Eso! ¡Ey! ¡Quillo! ¡Pero por aquí! ¡Quillo! ¡Pero por allá! ¡Ey! ¡Eso! 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 ¡Oh, Quillo! ¡Quillo! ¡Ey! ¡Pero por aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¡Olé! ¡Pero por aquí! Este aquí es la área de juegos para los niños Como que regaron en todos lados el maíz Y los niños los están destripando y coleccionando Y haciendo como, sacando cada una de las semillas Más a fondo están los cabezones Que son muy parecidos a las figuras de las calendas en Oaxaca ¿Esto qué? ¿Un juego especial para los niños? ¿Area fácil o qué? Pues trabajo ¿Así? Todo un ambiente de cosecha, de música tradicional Se me hace como el ballerman alemán Pero por su vez, aquí no dejan de comer Son ahora a una y media de la mañana En España serían las dos y media de la mañana Y a cada rato se están llenando al buffet entre dulce y comida salada De queso, jamones, luego pasteles Y ya estamos sintiéndonos un poco al límite Pues somos platos Que no podemos bailar porque tenemos el plato Ah, ok ¿Puede que en el postre? Sí, sí Pero después del día de año nuevo Ya no tenía ni energía para pensar Que esta cámara necesita cargarse con pilas Necesito enchufarla Y pues ya no lo hice Y ya nos quedamos con muy poca batería Y lo único que se me cargó Fue justamente para una pequeña despedida Y para poder narrarles este mero momento Y ya estoy viendo que está parpadeando de nuevo La luz roja aquí arriba en la esquina Que quiere decir que ya la acabo Ya estamos cargando la pila de reserva Para que no nos vuelva a pasar Que no quedemos sin pila Y grabar estos momentos que tanto queremos atesorar en nuestro canal Pero también ha sido bueno porque Dio tiempo para disfrutarse sin cámaras Ahora como se están acercando el día de Reyes Tengo una llamada importante de Melchor Que tiene un mensaje Melchor Espérame, Melchor ¿Caspar? ¿Sí? ¿Quieren hablar con Aisha? Aisha, ven, ven, rápido, rápido Aisha Aisha, ven, ven, ven Aquí está Mira Amigos Creo que tenemos visita Mira, mira Tu foto Mira, mira Vaya Vaya Parece que tenemos a alguien por aquí Pero ¿Cómo se habrá podido colar? ¿Y dónde está? Aisha, Aisha Dice Aisha ¿Quién es? ¿Y qué ha visto? ¿Ha visto algún secreto? No os inquietéis Oye, pero ¿Sabe dónde trabajamos? ¿Y ha visto todo lo demás? Los niños son curiosos ¿Qué os parece Si le hacemos una llamada? Oye No ¿Sí? Bueno Nos vestimos un poco, ¿no? Te van a llamar Ay, tiene un celular Lo convirtió ¿Viste, Aisha? ¿Eh? ¿Nos están llamando? ¿Quieres hablar con ellos? No ¿No? Bueno, yo hablo Ven, ven Aisha Ven Yo hablo Hola 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 ¿Cómo estás? Bien, bien Mira, aquí está Aisha No te veas Aisha Si sabíamos que no nos ibas a contestar Mira Estarías bailando Sabemos que te gusta mucho Así te gusta bailar, ¿no? Estamos deseando ir a visitarte Y llevar a tu casa La magia de la Navidad Ay, muchas gracias Tenemos los regalos Que hemos preparado Con todo nuestro Ay Para ti Sí Es cierto Hemos hablado con tu padre Y nos ha contado algo ¿Qué? Sí Que te gustaría Que te regaláramos un juguete Ah, viste También nos ha contado Que te has portado muy bien Este año Sí, sí, es verdad Verdad Ya sabes que en Navidad Los sueños de los niños Que se portan bien Se hacen realidad Ah Los camellos están descansando Pero pronto Estarán listos para el viaje Ay Sí ¿Quieres dejarles algo de agua y comida? Ay Será un viaje mágico Y lleno de sorpresas Que tengas un bonito día Nos vemos pronto Chao Gracias ¿Habéis visto cómo le brillaban los ojos? Qué alegría Y pensar Que ya solo quedan Tres días Para que vayamos a su casa Ya no queda nada Que la magia de la Navidad Nunca deje de volar Dice ya yo ¿Viste? Es verdad Qué bueno Te traen un juguete Dice No sé Sí Mira mi libro ¿Te gustó? ¿Viste que yo hablé con ellos? Te llamó por teléfono y todo Sí Qué chulo ¿Cómo saben que Aisha es una niña muy buena y que se ha portado muy bien? Sí, yo le dije Porque sí te comportaste bien, ¿verdad? Ay, qué chulo Vamos a comprar entonces una rosquita de reyes ¿Qué les parece? Sí Vamos ¿Un arrozquito, un pastel de reyes? Sí O que es un arrozquito que tiene reyes y un bebé Jesús con los reyes Ah, muy buena idea Vamos a buscar eso Es así de grande El que se lo gana el bebecito se va a poner una corona Ah, sí Ah, sí, así es Vamos a por la rosquita Quedan pocos días para el día de reyes Y también pocos días para nuestra partida a México Pero el día de reyes lo pasaremos aquí en familia Y ahora por allá, supuestamente, se encuentra la rosca de reyes ¿Pero dónde va? Sí, en la gocetería por ahí por Rodoño Y no sé si estará abierto a estas horas O cierran y abren después por la tarde, no tengo ni idea La rosca de reyes La reyes, reyes, reyes La rosca de reyes Caminamos kilómetros, kilómetros para comprar la rosca de reyes aquí ¿Por qué? Porque tienen premio de 10.000 euros dentro del vestido ¿Dentro de una rosca hay 10.000 euros? Sí, tienes un cheque Si te toca... ¿Era por eso? Porque veníamos de acá Ah, es la marca de Conrado ¿Y Conrado es bueno o no? No importan las alas extranjeras y por ahí Y si te toca 10.000 euros, tienes este adentro, ¿no? Sí Yo quiero comerme la rosca Pero esperamos este día de reyes, perdón, no puedes abrir tu regalo Gracias Me voy a comer la rosca de reyes No Está ahí ¿Por qué no? Porque no es el día de rosca, no es el día de reyes No, ¿verdad? Faltan 3 días, dijeron Sí ¿Y por qué esto? Mira, dice 1856 ¿Y qué tal si solo miramos qué hay adentro? ¿Cómo se ve? Sí Ok Pero no la podemos comer, ¿verdad? No A ver, ábrela tú A ver cómo se ve No abres nada Sí ¿Ganamos? No vas a ganar, aquí viene un número o algo, mira Es un número Esta es la corona Mira qué rico se ve ¿Ya lo podemos comer, Asha? No, hasta los reyes, magos ¿Y aquí dentro hay un niño o qué? Y está lleno de crema, ojalá eres Lo pedimos lleno de crema, ¿eh? Y la corona también, todo está listo entonces Quiero agarrarle un pedacito Sí, yo también ¿Pero probar la corona? A ver, ¿no? Pero no podemos probárnoslo ya Ay, te estás hermosa Como lo dijeron los reyes magos en el video Solo faltan tres días A ver si en estos tres días se me quitan esto Pero bueno, ya nos vamos a echar el clavao En esta rosca de reyes Y en la celebración de reyes Que es muy épica acá en España Estoy tirando una cantidad de pedos ahí Ay, no puedo, mi padre se la está rifando Familia Feliz dos mil veinticuatro Les deseo una mejor entrada que estas aquí No, no puedo, mi padre se la está rifando Gracias.